¿Pretendes comprar una casa y tienes miedo de que no te entreguen un crédito por estar en el buro de crédito? Necesitas la siguiente información. La mayoría de las instituciones que otorgan créditos revisan el buro de crédito para saber si eres o no un buen cliente. ¿Pero qué es el buro de crédito? Es una entidad privada que genera un historial de crediticio a todas las personas dependiendo de sus pagos de servicios, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito. Infonavit sí revisa tu historial crediticio como un medio de protección y te puede otorgar un crédito aún mayor dependiendo de un buen o mal historial. En Asesores 21 te aconsejamos que limpies tu historial crediticio lo antes posible para que puedas obtener un crédito para comprar tu casa. El tener un buen historial crediticio no solo te califica como una persona que cumple, sino que también es un factor importante a la hora de solicitar un crédito. Síguenos para más contenido y suscríbete a nuestro canal.